Agentes de la policía estatal detuvieron a Marco Antonio M., presuntamente dedicado al robo a tiendas departamentales, narcomenudeo y trata de personas. Fue capturado en la colonia La Paz. De acuerdo con el trabajo de inteligencia realizado por los agentes, el detenido forma parte de una célula delictiva dedicada al robo de aparatos electrónicos en tiendas departamentales, que posteriormente comercializa en un local de lugar conocido como Plaza de la Tecnología. ¡Gracias!